Quiero darle gracias a Dios por el pastor que nos ha dado. Ha sido una bendición haber conocido a mi pastor. La amo mucho en el Señor y yo le pido a Dios que nos la conserve por muchos, muchos años y que siga siendo bendición y siga siendo un ejemplo como siempre lo ha sido para mí. Ella es mi guía espiritual y yo siempre la miro a ella como una madre, y como una madre espiritual porque sé que es una persona que Dios ha usado para poderme guiar y le agradezco a Dios y le pido a Dios que siempre la tenga con bien y yo oro a Dios todo el tiempo para que Dios donde quiera que ella la guarde y la cuide y siempre la bendiga.